Cumplieron su promesa y le salvaron la cabeza a Lucas. Aquí está la película de la fecha. Hay cositas varias en la película de la fecha, en la octava, y hubo clásico candente en el campín. Millonarios administró muy bien el gol de Cataño, con eso le ganó a Nacional. Hubo bar para resolver la expulsión de Felipe Aguirre tras un cabezazo a Larry Vázquez, pero antes Daniel Giraldo le había propinado un golpe al mismo Aguirre. Una especie de coscorrón que era penal. El VAR solo le cantó a Wilmar Santiago la expulsión del jugador, como Alberto Camero levantó la mano, pidiendo una oportunidad de selección para David McAllister Silva. Silva ha sido un jugador que, en el fútbol colombiano, que ha tenido que tener su posibilidad en la selección colombiana, como la han tenido todos. ¿Copió a Lorenzo? Es solo una idea. Ni idea por qué convencieron a Wilmar Roldán, que sancionó penal en el partido de Huila 0-0 con Jaguades, tras esta carga de Páez a Robles. Vio el VAR y quedó convencido que primero era mano. ¡Ay, señor! El que duda, pierde. Si no fue penal, hay que aceptarlo. En ese momento lo asumimos, quisimos ir por el partido y, bueno, no se termina ganando. En el Pascual sucedió lo que muchos hinchas no querían, que el Mr. Lucas se mantuviera en el banco, pero los que lo respaldaron, los jugadores, le respondieron y América ganó 2-0 a Santa Fe. Los chicos en este caso consideraron que nosotros somos las personas adecuadas para ayudarles a ganar y eso no cambia en absolutamente nada nuestro rol. El fútbol les pertenece a ellos. Junior también pasa la tormenta, volvió a ganar, esta vez a Envigado 2 por 1 y Carlos Baca llegó a su gol 300 en el fútbol. Carlos ha pasado momentos difíciles en la institución también y también ha dado muchas alegrías. Yo lo veo fuerte, lo veo con muchos deseos de seguir mejorando, de seguir trabajando. Y otro que sigue como el vino, entre más añejo mejor es Dairo Moreno, llegó a 211 goles en el fútbol colombiano e igualó a Hugo Horacio Londero, esta hace ir a igualar a Valenciano y a 13 de Sergio Galván Rey, el máximo artillero con 224 goles. ¡Hasta aquí la película de la fecha! Llegó la montaña y empezó.